Saludo a la senadora María José Pizarro, también del Pacto Histórico. Senadora, buenos días para usted. Muy buenos días a ti, Marcela, a Lucas, a Juan Pablo, a toda la mesa de trabajo y a los oyentes, como siempre, un gran abrazo. Senadora, aquí hay dos lecturas sobre lo que está sucediendo en el pacto en esta crisis que muchos han calificado después del resultado de las elecciones. Hay quienes hablan, como Gustavo Bolívar, de recoger los pedazos, pero el presidente Gustavo Petro dice que lo que está pasando es que el pacto salió fortalecido y que ganaron varias gobernaciones. ¿Usted qué lectura tiene sobre lo que ocurrió y qué opinión le merece lo que ha dicho Gustavo Bolívar? Bueno, no, lo primero es ser referido en primer lugar a lo que, por supuesto, ha expresado el presidente Gustavo Petro. Creo que las claridades aquí son necesarias. En primer lugar, yo no creo que haya una profunda división. Todo lo contrario, lo que creo es que tenemos una oportunidad inmensa de construir la unidad. Ese es el camino, ese es el futuro del pacto histórico, es decir, de las fuerzas progresistas y de izquierda que componen el pacto histórico. Y a través de esta unidad, de esta fusión necesaria de los partidos en una sola fuerza, poder integrar e ir conformando este gran frente nacional con el que ganamos el gobierno nacional, sobre todo con el que ganamos en primera vuelta y que es, digamos, como este germen inicial que nos permitió llegar al gobierno y que hoy se ve representado en, digamos, distintas alcaldías, gobernaciones. Unas que, por supuesto, ha ganado el pacto histórico, es decir, las fuerzas progresistas y otras, por supuesto, que hemos ganado en esta conformación o en este fortalecimiento del frente amplio. Esto, por un lado, así que el camino definitivamente es el camino de la unidad, es el camino de la conversación necesaria y urgente entre las fuerzas que componemos el pacto histórico para poder andar ese camino hacia la unidad. Esto, digamos, en primer lugar, y aquí, pues, digamos, dejar perfectamente claro que la necesaria discusión es sobre esto y no ahondar en una división frente a la cual, pues, definitiva, más bien la división es precisamente lo que debemos dejar en el pasado, el sectarismo es precisamente lo que debemos dejar en el pasado y poder avanzar con un espíritu diferente recogiendo el gran aprendizaje que supuso, pues, precisamente, ganar el gobierno, pero además conformar las bancadas más grandes que ha tenido el progresismo en el Congreso de la República y eso fue resultado precisamente de ese espíritu unitario que hoy tiene que materializarse a través de la función de los partidos que componemos el pacto histórico. Claro, pero lo que sucede, senadora, es que esa confrontación, pues, se ha hecho evidente por las declaraciones y por los mensajes que públicamente están haciendo integrantes de la coalición del presidente Gustavo Petro, pero le quiero preguntar también por ese mensaje del presidente de la República que dice que el pacto histórico tuvo triunfos en muchas regiones del país en donde hay coaliciones donde no aparece el logo del pacto histórico y habla, por ejemplo, también de Carlos Amaya en Boyacá, quien apoyó en las presidenciales a Rodolfo Hernández y no a Gustavo Petro. Usted, ¿cuál es el balance que hace de esos triunfos que están siendo muy cuestionados? Porque incluso el presidente incluye en su lista coaliciones donde aparecen partidos de oposición como cambio radical. Pues mira, lo primero es que la conversación en este momento no es sobre la base de esos coavales que algunos alcaldes y gobernadores muy seguramente han tenido. Hay otros muy cuestionados, por ejemplo, diría, por ejemplo, Rey, que llega con 15 partidos políticos detrás. Ahí tiene que haber un espacio y este es un espacio necesario de reflexión. Este es el camino hacia adelante y es en primer lugar, pues, ¿cuál es la posición política que empiezan a asumir estos alcaldes y gobernadores? Pues yo ya he conversado con varios y lo que han dicho y han expresado es todo el espíritu de continuar trabajando, de fortalecer el Frente Nacional, de fortalecer, digamos, esta gobernabilidad también de cara a consolidar ese poder regional. Así que, pues, por supuesto, todo depende del talante y del espacio y de la capacidad de diálogo, de conservación que podamos construir entre gobierno nacional, entre quienes estamos en el Congreso de la República y, por supuesto, los alcaldes y gobernadores. Sí, ahí en el caso y esto pues permitiría también y les permite ustedes responder por qué, por ejemplo, si hay un ánimo de conversación. Hoy vimos también unas reuniones que ha venido teniendo el gobernador Amaya con también los alcaldes que ganaron, por ejemplo, en el caso de Duitama. Ayer él publicó una fotografía con, por ejemplo, con el gobernador hoy de Casanares, César Ortiz Zorro. Cuando compartimos en la Cámara de Representantes, ahí hay, digamos, un principio inclusive de coherencia a veces, podríamos decirlo, ideológica de nuestras votaciones, de nuestras posiciones en el Congreso de la República. Fueron cuatro años en los que fuimos a una bancada en ese momento de oposición y donde él siempre se mantuvo cercano. Entonces, pues, yo creo que construir sobre eso es mucho más fácil. Además, pues, apoyos que, por supuesto, recibimos de él y de otros de cara a la primera vuelta en la elección presidencial. Senadora, y hablando de las elecciones presidenciales, quiero preguntarle su opinión sobre el trino de hace unas horas del presidente Gustavo Petro, en el que dijo que se va a reunir antes que nada con los gobernadores y alcaldes elegidos que provienen de la campaña, llama él, victoriosa a la presidencia. Es decir, con los gobernadores que lo apoyaron en la primera vuelta presidencial. ¿A usted le parece que un jefe de Estado debe graduar de gobernadores de primera y de segunda categoría a quienes lo apoyaron y a quienes no lo apoyaron en la campaña presidencial? No, yo creo que con esa invitación él no está graduando ni está clasificando a los gobernadores en categorías bajo ninguna circunstancia. Él, como mandatario nacional, tiene la responsabilidad de reunirse con los alcaldes y gobernadores electos y, por supuesto, en esto se está trabajando. Lo que sí es cierto es que, por supuesto, en términos inclusive de coherencia y una felicitación de poder, pues, digamos, también empezar a construir lo que se reúna con ellos en primera instancia, pues yo creo que es un buen mensaje y esto, pues, por supuesto, nos permite además avanzar de manera muy rápida con quienes, por supuesto, tienen además un principio de coherencia ideológica, pero eso no excluye una reunión que se va a tener, por supuesto, con distintos, con todos los alcaldes y gobernadores, inclusive concejales, ¿sí? Así que, pues, yo no lo veo como un mensaje de graduar bajo ninguna circunstancia o clasificar a los gobernadores, sino, por supuesto, pues uno se reúne primero con los cercanos y empieza a partir de esas reuniones a reunirse, pues, por supuesto, con todos los alcaldes y gobernadores, pero me parece una invitación natural, no, no, yo no le veo, digamos, una mala intención en el sentido, ni una segunda, lo demás son clasificaciones que se pueden hacer, pero, por supuesto, lo natural es reunirse en primer lugar con los gobernadores más cercanos y, por supuesto, allí veremos también ese principio de unidad que empieza a construirse, como lo venía diciendo, también con otras fuerzas políticas. Senadora, le voy a hablar de Bogotá. Bogotá fue la clave, si se quiere, o fundamental para el triunfo de Gustavo Petro. Senadora, ¿me escucha? Sí, sí, repíteme solo la primera frase, perdón. Sí, el que le voy a hablar de Bogotá, porque Bogotá fue clave para el triunfo de Gustavo Petro. En Bogotá, Petro ganó con mucha ventaja la presidencia. Fue una votación impresionante la que tuvo en Bogotá y clave del triunfo en la elección presidencial. Y en esta elección de alcaldía, Calán ganó en 19 de 20 localidades de Bogotá, según los últimos datos. Además de eso, en las localidades donde el presidente Petro hizo presencia en los últimos días, por no decir campaña, pero hizo presencia en los últimos días, perdió. ¿Cómo explican ustedes que no es una derrota enorme lo que pasó en Bogotá, donde tiene el país uno de los bastiones donde el voto es más libre en el país? ¿Cómo explican la debacle del pacto y de la campaña en Bogotá? Pues bueno, yo creo que eso tiene varias miradas. En primer lugar, nosotros estamos hablando de un liderazgo absolutamente consolidado, con toda una trayectoria y una vida de trabajo, no solamente en el país, sino también, sobre todo en Bogotá. Y es natural que en segunda vuelta o en primera vuelta, él hubiese recogido el trabajo que ha sembrado durante todos estos años. O sea, esto, digamos esto, y los demás, pues por supuesto, tenemos una responsabilidad, no solamente de empezar o de ir recogiendo ese liderazgo, ese trabajo consolidado durante todos estos años, e ir, digamos, también acumulando alrededor de esto un capital político. Yo creo que esto, en primer lugar. En segundo lugar, pues yo creo que las votaciones locales son muy distintas, o las votaciones regionales son muy distintas a las votaciones de una campaña nacional. Y hacer esa comparación entre una campaña nacional, donde se mueven de manera distinta, inclusive los ánimos, los intereses, la participación de la sociedad, pues digamos, es una comparación que, digamos, que yo no haría tan a la ligera. Creo que se puede hacer una comparación mucho más a fondo, por ejemplo, de lo que fueron las elecciones pasadas en el 2019, y si realmente hubo o no hubo un crecimiento. Lo que nosotros tenemos claro, independientemente, Galán ganó, y ganó en Franca Lid, y ganó en una campaña que él hizo de manera acertada, por supuesto, y si no, los resultados electorales no lo habrían acompañado. Pero nosotros, por ejemplo, logramos consolidar muchísimos de dilatos. Esto me parece muy importante en términos de juntas administradoras locales. Somos la fuerza más votada en la ciudad de Bogotá. Esto, pues, por supuesto, tendrá que reconfirmarse en el escrutinio que se está realizando en estos días. Pero allí se logró consolidar en segundo lugar el objetivo de estos gobiernos al pueblo que estuvo desarrollando el presidente Gustavo Petro de manera, como tú dices, muy fuerte, pues responde a que el gobierno, de todas maneras, independientemente de cualquier otra consideración, no iba a parar su gobernanza, su ejercicio, porque estuviéramos en unas elecciones regionales. Y lo segundo, pues, por supuesto, o lo tercero, podría yo decir, es que, pues, distinto a lo que es la tradición de la política en nuestro país, donde los gobiernos lo que hacen es desplegar contratistas, desplegar toda una serie de poderes, de clientelas, de maquinarias, de recursos, de burocracia, para poder consolidar un poder en las elecciones locales. Pues resulta que aquí no se dio de esa manera, ¿sí? Y lo que tuvimos fue, pues, por primera vez en la historia, un gobierno que dice vamos a perseguir la compra y venta de votos, es decir, la mercantilización de las elecciones, y es la primera vez que sale una resolución en ese sentido, o por lo menos la primera vez que yo recuerdo. Entonces, pues, se siguió gobernando, se hizo presencia en las localidades, se asumieron unos compromisos que tendrá que asumir el gobierno nacional y que, por supuesto, en ese diálogo necesario que tendrán que tener el alcalde electo, Carlos Fernando Galán, y el presidente de la República, pues, por supuesto, no solamente sacar adelante estos compromisos, sino buscar cuáles son los mecanismos de diálogo, de consenso, en función de las prioridades que tienen cada uno para la ciudad de Bogotá. Sí, senadora, pero aquí ya toca ir pasando la página de las elecciones regionales e ir pensando en lo que viene en el escenario que tiene el pacto histórico para las elecciones presidenciales del dos mil veintiséis, y algunos sugieren que ese candidato para suceder al presidente Gustavo Petro podría ser Gustavo Bolívar. ¿A usted ese nombre le gusta? ¿Cree que tiene alguna opción después de los resultados de su campaña a la alcaldía de Bogotá? Pues, mira, yo creo que el trabajo que tenemos por delante todos los liderazgos del pacto histórico es, por supuesto, consolidar liderazgos, recoger todo aquello que se ha sembrado, tener la capacidad, la grandeza, la inteligencia política, la asertividad para poder consolidar un liderazgo, en primer lugar, en las bases que hoy, pues, por supuesto, ha consolidado Gustavo Petro con muchísima asertividad y por eso todas las distintas vertientes de la izquierda, del progresismo, de los movimientos sociales que se acercaron, pues, él tuvo la capacidad de reunir todas estas voluntades, quienes tengan la aspiración o los liderazgos o las dirigencias del pacto histórico que quieran recoger ese legado, pues, tenemos que actuar con muchísima asertividad, con muchísima inteligencia, generosidad, grandeza, yendo más allá de nosotros mismos con capacidad de diálogo, capacidad de concertación, incluso con los sectores que hoy empezamos, digamos, a fortalecer en esta relación con el Frente Nacional y en función de eso se consolidarán los liderazgos y llegará, pues, por supuesto, la persona que tenga esa capacidad.